¡Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con... ¡Sí, señor! Estamos con Kingdom Come Deliverance. ¿Qué pasa, loco? Vamos a venderte cosas robadas que acabo de pillar a un tío por ahí. Esto es lo que yo te vendí. Vale, vamos a venderte esto. Todo lo robado. A mí qué coño más me da. Es gracioso porque no he tenido que gastar nada de durabilidad con mi espada y he ganado casi mil de gnochen. Imagínate. Me gusta discutir, prece. Vale. Pues me vas a dar mil. Te pongas como te pongas. Mil sesenta, ¿vale? No tanto como mil sesenta. Bueno, venga, entonces mil sesenta. Vale, pues vamos a hablar con la señorita Teresa. Ah, que está aquí dentro. Vamos a ver si podemos ya cortejarla como es debido. Porque ya va siendo horita. ¿Cómo voy de nutrición? ¿De saciedad? Vamos, cincuenta y dos. Vale. Pues vamos a comer. Y vamos a hablar con ella. Para ya cortejarla como es debido. ¿Qué puta ahora es? Ah, bueno, no son ni las ocho. Vale. Me viene bien. Así duermo. Vamos a dormir. Vale, hop. Una horita, nada más. Si la tía sigue durmiendo, lo que haremos es el irnos a bañarnos. Y deberíamos de tener la oportunidad de poder cortejarla como es debido. Espero que... Creo que tengo que cortejarla tres veces para que acabe ya la misión. No lo sé. Vale. Esta sigue así. Vale. Una hora... No sé. Quiero ir a pillar las vestimentas también. Vamos para... Vamos para acá. A... A bañarnos. Bueno, no. Uy, perdón. Le he visto así de repente. No me he pizpado. Te imaginas. Ahora de repente... Me daría un huevo que metiesen aquí cosas sobrenaturales, tío. En plan fantasmas, pero fantasmas jodidos. De decir... Uf, hostia puta. Vale. El necronomic... El tema necronomicón... Tenía que esperar a este imbécil, ¿no? Esperar hasta que el boticario haya leído el libro. Bien. Gracias, guijarros, por casi suicidarte por el barranco. Maldito caballo suicida. Por cierto, estoy medio dormido. ¿Por qué? No porque este... No haya dormido lo suficiente. Porque he dormido de sobra. Uy, perdón. Que me tenía que ir por allí. Joder, cómo estoy yo de la cabeza. Sino porque ahora lo que hago después de comer, lo que voy es a... Me voy a andar durante una hora de ida o una hora de vuelta. Estoy andando casi dos horas. Casi dos horas no es una hora de ida y una hora de vuelta. Ya es aproximadamente, ¿vale? Calmaos un poco. Tío, ¿me estás contando, macho? Pues me voy a comer. A la cocinera. Ñom, 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 ñom. Vale, quiero hacer una cosa que es... El... Forzar la puerta. No sé si me va a ir muy bien el tema. No, no me acuerdo si lo intenté ya. Creo que es que había demasiada gente. Vamos a ver. Muy bien, Henry. A tu bola, loco. A tu bola. ¿Este qué coño hace aquí? Janet. Es que hay demasiada gente, tío. Bueno, he guardado. Joder, es verdad. No. Se me había olvidado, coño. Que necesitaba las putas ganzúas. Me caigo en la hostia puta, loco. Tío, se me olvidan muchísimas cosas. Demasiadas, diría yo. Lorcapon debería de estar ahí dentro. Y no sé por qué, en una puta misión me dicen Tienes que coger tus putas cosas. Y dices, vale. Y de repente te dicen, no, no. Si tienes que meterte a las malas. Y dices, pues muy bien. Pues ok. ¿A qué sí? Propietaria de casa de baños. Me cago en la hostia. Vale. Ahora mismo son las... 6 y 20. Y aún está oscureciendo. Es decir, los días se están alargando. Me gusta. Me gusta esto de que hasta las... 9... 9 y media, 10... No oscurece, macho. Me encanta el verano por ese sencillo motivo. ¿Qué dices? Pero es que es... ¿Qué tal 8? ¿Eh? ¿Qué tal 8? ¿Qué asquerosa? La próxima vez te bajo más. Asquerosa. Hija de puta. Hija de perra. Joder. Guijarros, coño. Se me queda al lado la madre que me parió. Es que se me olvidan muchas cosas. Porque claro, como casi no juego en una semana. Todo lo grabo en un solo día. Pues no juego a lo largo de la semana. Así que se me olvidan las cosas. Vale. Teresa ya se ha despertado. Vamos a cortejarla. Antes de que se vaya la pinza esto. Hola. ¿Cortejamos? Locuela. Te has despertado casi ahora. ¿Qué tal ahora? No puedo ahora. Ven. Vale, o sea, después... Vale. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues podemos ir haciendo cosas mientras. No pasa nada. Vamos a venirnos por aquí. Gracias. Otro. Azúcar. Eh. Mis dados. No. Me encanta porque el lado de prueba de Henry... O sea, lo tenía un tío de por ahí. No, no entiendo muy bien. No sé cuánto tengo de habilidad, pero bueno. Eh, espera. Las ganzúas, coño. Si las tengo aquí. Las 49. Y hacer puñetas. Tu, tu, tiru, tu. Me imagino al caballo diciendo... Pero que me estás contando que estoy a tu lado. ¿Qué es lo que digo? Que estoy medio dormido porque después de irme a caminar durante casi dos horas, pues vengo, como un pequeña recompensa porque según tengo entendido, estoy probando una teoría, ¿vale? Bien, equitación. No es la primera vez que subiendo esto me sube equitación, pero bueno. Que decían que teniendo una de estas de... Después de volver a andar, te comes algo que te gusta. Tu cerebro lo comprende que es como si fuese algún tipo de recompensa por haber hecho un esfuerzo. Y ese esfuerzo al final se queda como algo... ¿Estás serio? ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Que no te estoy tocando! ¡Madre mía! ¡Que ya te puedes callar la puta boca! ¡Se acabó la tontería ya! ¡Hala, hostia puta! ¡Halo rápido, Henry! ¡La hija de puta esta! ¡Hala, hostia puta! ¡Hala, hostia puta! ¡Hala, hostia puta! ¡Como un niño así! Ciudadana. Quédate ahí cerradita. Aparta, perdedor. Venga. ¡Halo deprisa, Henry! ¡Ahí, cojones! ¡Por fin! Venga, para adentro. Es que a lo mejor no es aquí. ¿Ahora qué lo estoy pensando? A lo mejor no es aquí. Puede ser. Pero como esta era la única habitación que creía que era de Lord Capón. Pues nada, palmena. No, no es aquí. Fíjate. ¡No era aquí! ¡Lol! Aquí por lo que veo tampoco. Tampoco. Momento. Gracias. No. ¿Va a venir? Sí. Hola, buenas. Puedo irme ya, eh. Que no sabía que era para alguien. Joder, qué pesada de gente. Dios. ¿Por aquí? Tío, vale ya con el muy difícil de los cojones. Que supuestamente tengo que pillar una mierda, loco. Qué coñazo de puto juego, loco. Qué asco me estás dando. Tiene que ser aquí, por cojones. Vale, era aquí. Vale, bien. Vamos. Vamos a cerrar. Tampoco es cuestión de que me veáis las vergüenzas. ¿Este por qué es tan mierda? Botas de montar decoradas. Bien. Coge la ropa del baúl. Ponértela, ¿no? Volver con S.H.A. Las cosas que tengo yo son mucho más bonitas de las que... Pero bueno. No puedo correr. Estoy a tope de tonterías, así que... Ven aquí, guijarros. Vámonos. Es gracioso porque técnicamente si hago una cosa no hago la otra. Así es que... Al atardecer... Quiero... Muchas cosas en esta vida. Es gracioso porque como estoy medio dormido, medio cansado... Mi cerebro no procesa tanta información como debería. Y como estoy manejando al batracio... Creo que la mitad de mis procesamientos mentales... Viene perfecto para todo el procesamiento mental de este... De este hombre. Que es gilipollas el pobre batracio. No da pa' más. ¿Qué se le va a hacer? No te vayas a dormir. Voy... Caminando por la vida. La cosa sería sentarme... Me encanta porque habrá algunos que digáis... Es que no sé por qué te has metido directamente a eso. Que pareces tonto, Rudex. Coño, que... Has ido a robar por robar. En vez de probar distintas cosas. Coño, yo qué sé. O sea... He visto a Lord Capón ahí. En ese momento que estaba sobando. Cuando le hirieron. Así que no sé. Para mí era ese. Su cuarto. Pero ya veo que no. Tiene cierta lógica. Eso de que no... Que no me diesen nada. Vale, ahora al atardecer. Esto ya debería ser... Lo suyo. Si no te van a dar por culo... Teresa, mía, mía. Teresa. Por favor. No me cierres cosas en la puta cara. Vámonos a comer algo, ¿no? Supuestamente comer sería esto, ¿no? De... ¿Qué tal ahora? No puedo ahora. Vámonos. Mira, tronco. O sea... No, Rudex, te acabas de pasar. Que le den por culo al juego si me paso. Venga, coño. No. Me tienen hasta los huevos el puto Twitch diciéndome... Tal... Tal streamer está haciendo... Stream. Está haciendo directo. Tal youtuber está haciendo directo. Así todo. Si es como tronco. Déjame en paz. O sea... Ya con el primero me ha bastado. El segundo ya sobra bastante, ¿eh? Vale. Teresa. Amiga. Compañera. Hija de la grandísima prostituta. ¿Qué tal si nos vamos a comer algo? Amiga. Camarada. ¿Cómo? No puedo ahora. Te tengo una, tío. Tronca. O sea... Al atardecer ya es... Ya. Olvídate de tonterías Compañera Amiga Camarada Socia Amante Novia Hombre Imagina Realmente Teresa es hombre Lo que pasa es que le va mucho el rollo De ser eso Ya Ya está atardeciendo Bien Es que me suena tanto la polla Vale Lo que voy a hacer es ¿Por qué tengo tanta puta arma? Son las mismas Fuera Vale Joder macho ¿El caballo cuánto tiene? Ah lo que yo le meta Vale Eso ha sonado bastante raro Ah lo que yo le meta Vale vale Y de repente tienen ahí el El caballo en el inventario Pollón de 5 centímetros Y dices Pollón de 5 centímetros Ese es una mierda Pollón compañero Amigo camarada Rudex ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema de masculino? ¿No te pasa nada? A veces Si quiero una comida propera Tengo que No te gustaría comer Lo que yo cojo Es verdad No me olvido De la caja que te hiciste En Scalics En ese momento No hablas de esos cacos de hoja El caballo de Fritz El caballo de Fritz Se desplaza a la muy mención Incluso ahora Y eso es donde vas A los caballones ¿No es? Oh, naturalmente Las tabernas y las barras Son donde los mejores Se集an ¡Ey lucho! No necesito Necesito hacerlo de la falsa manera No lo tomo de ninguna manera No lo tomo de ninguna manera Es bien Solo broma No voy a recoger A las mujeres en las tablas Pero no hay una diferencia ¿Qué tipo es eso? Toda la boca y los ojos verdes Esa es una... Vamos, entonces ¿Me he puesto una camiseta Que es algo corta En plan de largo Y se me está quedando al aire Los riñones Bien Aquí estamos ¿Puedo order algo? Sí, definitivamente Servicio Ah, un paro de abuelos ¿Qué te gustaría order? Un trío ¿Qué? Y tengo tanto diálogo ¿Qué podría? Mmm ¿Está bien? Es excelente Excelente Este abuelo No hay nada mejor en la provincia ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Pero, ¿verdad? Sí, sí, sí Oh, vamos, veis muscles No, nunca he... No, no sé lo que No sé cómo Y ahora vamos Pero, ¿verdad? No sé cómo Que te lleves Que te hagas sólo bien Vale Con las espuelas y todo ahí. ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No es difícil. Solo tienes que tener cierto ritmo. Hombre, si sois arritmicos, como que he olvidado. Y ahora creo que uno empieza a... Me habéis agotado. A ver este tonto. ¿Qué tal un puñetazo en tu cara? ¿Qué tal un puñetazo en tu cara? ¡Vamos! Es un crimen de perder un cuerpo como ese... ...y un chiquito como él. ¡Tienes que estén en la caja! ¡Ah! ¡Eso es! Me gusta una mujer que pelea antes de esa mierda. Que te gustan también los tíos que te pegan... ...antes de que te forniquen. ¿Qué? ¿Estás seguro? Que me apuesta que no me das ni una. ¡Gilipollas! ¡Come mierda! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Será un batracio! ¡Pero tú eres un come mierda! ¡Ven! ¡Ni una me estás dando! ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? ¡Anda! ¿No era un escuálido? ¿No era un batracio? No, eso lo has dicho tú, Rudex. Es un batracio. Las cosas como son, lo siento. ¿Pero qué me estás contando si no me ha dado ni una? ¿Qué va a doler? ¿Que va a doler? Si no me ha dado... ¡Au! ¡Au! ¡Pero si te ha dado! ¡Pero si te ha dado! O sea, no te ha dado ninguna. Tienes magulladuras. Y justamente te cura en el sitio donde no tienes y te duele. ¿Tú eres tonto, batracio? ¿Qué te ha hecho Yoxozo? Por favor, dímelo. Cuéntamelo. Estamos entre compañeros. ¡Mirale! Si es que le... Le está limpiando la zona que no tiene heridas. ¿Me estás contando, loco? ¿Qué? 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 ¿Qué cojones? ¿Me estás vacilando? Madre del amor hermoso. Así. Probablemente estarás bien. ¿Qué? Bueno, intenta dar tu mano una resta. No vas a levantar algo demasiado pesado. Pues necesito masturbarme. Así que... ¿Qué hacemos? Se lo dice así. Como si fuese... No. Con ella, batracio. Vámonos. Y ahora te la follas. Rudex, no tiene por qué... Que se la va a follar. Que no somos aquí gilipollas ninguno. Que se la va a cincar. Vale. Te daré esto. Las noches con ti podrían ser dolorosas. Pero nunca es aburrido. Hago mi mejor. ¿Me estás contando? Tienes que entrar antes que Peshek comience a frotar. ¿Qué tal si entras con ella? Te la follas. Joder. Es que parece el nuevo batracio, colega. Te está esperando. Has perdido la Virginia hace tiempo con la otra. Con la... Con la... Apunta hasta maneras, eh. Ahora... En sentido... Escala social, como que... He ido a peor. Pero yo considero que he ido a mejor, eh. O sea... Me cinqué a la mujer del... En un par de días. Venga una, bruzo, ¿sabes? ¡Vámonos! Guijarros. Amigo. Compañero. Camarada. Mostrenco. Jamelgo. Batracio. No, ese es el otro. ¿Dónde coño tengo que...? Ah, mira. Con seis capos. ¿Qué pasa, loco? ¡Con siete escapón! Y le mete una hostia ahí. ¡BIM! Entonces, ¿podemos ir, entonces? Vamos. No hoy día. El padre ya estará dormido. ¡Vamos! ¡Vamos! Joder. Ah, que es su tío. Sirhanus es su tío. Sí, Ruder. Lo tiene ya dicho que... Me come los huevos. ¿Tú crees que yo... Les presto atención a esta panda de putos imbéciles? André que les pollen a todos, hombre. ¡Que les juden! ¡Vámonos! Venga. Pa' adentro. Ah, Sobal. Aquí hay mucho humo, eh. Normal. Si es que... No para esa mierda de estar... Si es que tiene que tener ya más roña eso en el... En el fondo. Yo no entiendo. Vale. Pon a... A Sobar. Saciedad en 60. Bueno, no creo que pase nada, porque al fin y al cabo... Tengo muchos calderos por aquí. Y si no, ¿qué les den por el horto? Un momento. La verdad es que el... Lo de los caballos... Creo que voy a perder, porque al fin y al cabo la equitación no es que sea lo mío. No sé si le puse mola de carga o lo de carrera... O caballo de carreras. Creo que le puse mola de carga. Es decir, todos los caballos que yo monte van a ser más lentos, pero pueden llevar más capacidad. Lo que tienen es... Capacidad. Venga. Que esa última hora siempre cuesta... No sé yo por qué, pero cuesta la puta vida. Partida guardada... Joder, me gustan muchísimo los puños. Miradlos. Los guanteletes estos que están preciosos. O sea... Son bonitos hasta la muerte. Están en el caldero. Ah, es verdad. Que podías meter ahí veneno. Dame veneno que quiero morir. Vámonos. Pequeñín. La verdad es que tengo comida. O sea, no... No hay problema con ello. Salami. Dame salami. Mmm. Hostia. 27, ¿verdad? De nutrición. Mola. Debería comprar más comida de vez en cuando, creo yo. ¡Pero no! ¡A la mierda! ¿Está por aquí Sir Capón? No, no. ¡Ah, sí! ¡Vámonos! ¿Qué pasa, loco? Me he venido arriba. No sé por qué. No sé. Me ha venido muy bien que estuviese este gilipollón. Así que, ¿de dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy feliz de que te has vestido correctamente. Los vestidos hacen el hombre. Y en tu caso, es bastante una transformación. Pero sin... ¿Para qué te he pillado lo...? Vamos a ver. Porque te he... Porque he cogido lo que... Bueno, venga, vale. Ok. Ok. A tu bola. Si es que voy he hecho un pincel, macho. Y me saco la chorra. Me pongo a mearle en el vaso. Mi ward. Y... ¿Qué vamos a decir? Un chaperón. Por el momento me ha parecido como una cosa... Insultante. No, 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 no. No, 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 no. 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 Así. Yo me tengo que pagar lo mío, compañero. Ya ves, eh. Vamos de cacería a matar a la gente. Un señor es señor, por supuesto. Un señor es señor, por supuesto. Polo, no por sus tierras, técnicamente. ¿A quién boca yo a Sozoci y se caga a la perra? ¿A quién me ha ido? Me cago en la hostia. ¿Qué pasa ahí? Habla de vos, pero no sé si nos lo está diciendo a los dos o solo a él. ¿Ves? Es que... Lo matamos. ¿Voy? ¿Voy yo y lo reviento? Lo destrozo la vida. No, eso es verdad. A nosotros no nos ha dado a lo que tengan. ¿Qué quieres que nos haga, señor? Ah, derramamiento de sangre de parte nuestra. Voy yo solo a por quien sea, ¿eh? Mira que soy... El batracio tiene cara a gilipollas. Es gilipollas. Pero a mis manos es una puta bestia de matar, ¿eh? En mis manos se convierte en el sequito de... De Yoxozov. Mira que reviento a hostias como un desgraciado. Varo el ladrón. Gracias, loco. Pero nos vamos juntos, ¿eh? Ir a ver a Bernard. Ah, vale. Fue el orcapón, colega. Eh, ¿qué? Payaso, palurdo, paleto. Hombre, llamarle paleto a un noble es un... Está feo, pero... No sé, ¿sabes? Tío, joder. Madre mía. La madre que me parió. ¿Eres tú, Bernard? ¿Eres tú, Bernard? No. ¿Eres tú? No, vale. Eres tú, joven. Capitán Bernard. ¿Cómo está usted el día de hoy? ¿Entrenamos? ¿Te imaginas? Te lo dice así, en plan... ¿Qué quieres? ¿Entrenar? ¿Qué? Sí. ¿Tenemos una misión? Quiero entrenar. Con los ojos. ¡Qué bien! ¿Me he enviado, capitán? Quiero acompañar a tu misión. Y, Sir Hans, también. ¡Escreta, joven! Y vamos a ir. ¿Entrenamiento? ¿Te imaginas? El momento de... Yo voy con mi caballo. A mí no me pongáis vuestras putas mierdas. ¿Ese caballo no era el de Bernard? Ok. Uy, va mierda. Me hizo igual que Capón. ¡Que se van sin mí! Vais to lentos, cabrones. No van al trote, van al trote. ¡Estoy yendo al trote! Mira, esto es galopar. Claro, Bernard está... Es que está... ¿Cómo se dice? Vinculado a este tema personalmente. Es que no sé cómo se decía. La policía... En muchas películas de policía dicen eso de... ¡No te metas en lo personal! Pero es que tenía una palabra en específico. Pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Tío, ¿qué... ¿Qué pasa? Podemos llegar ya. ¡Ay, madre! ¡Que os jodan, cerdos! Putos nazis. No somos nazis. Ah, entonces... Espero, espero, espero. ¿Y si les mato? De repente soy el... No sé quién... De pil... De pil... De pilota este. Y dice... No, tienes que matar a Bernard, a Lord Capón. En cierto momento voy a... Decirles que tengo una... Guerra con... Un tal... Un tal sobrino mío. Porque creo que mi Lota era el... El primo de este, del Bernard. Y quiero que te los cargues según venís. Y dices... Joder, qué bien planeado lo tienes todo, cabrón. Dice, ya, es que... Ya llevo mucho tiempo aquí con guerras y demás mierdas. Y esto de New Wolf. O sea, New Wolf... Los pobres es que no... No... Suben de mierdas, eh. Dicen, joder. Joder, qué pesadilla. Rúdese, ¿por qué no estás haciendo la misión principal? Porque la misión principal puede que se me joda. Así es que... Lo que haré es... Como es en un par de días... Haré que el... Oye, hijo de puta. Como es en un par de días... Lo que haré es el... ¿Cómo se dice? No, no me acuerdo. Es que está hablando de su puta mierda... Y me la pela a tales niveles que asustan. Porque se lo pone encima de la cabeza. Y claro, si están votando... Pues yo no leo bien. Y que le den por el culo. Que eso, que... No sé si lo que haré es como... Dentro de dos días tengo que cortejar a Teresa. Sería... El comprar comida... Pasar los días... Y así también el Necronomicon será leído. No sé, estoy pensando en cositas, pero... Muy cositas así. Acabo de... Hacer una... Una... Frase en pasiva. Lo de... El Necronomicon será leído. Soy gilipollas. Tengo problemas. Que siempre me hace gracia el tema de... Las cosas lingüísticas de clase. Como... Ya, decir cosas lingüísticas como que... Pierde un poco el valor... De lo que voy a decir ahora. Que es como que no sirve de una puta mierda. Pero es porque yo no me sé explicar bien. No porque no haya aprendido las cosas. Porque aprendí... Los tiempos verbales. Las conjunciones. El tiempo verbal este era el de... El pretérito perfecto. El pretérito pluscuamperfecto. Que por cierto, quiero recordar que... El español... Es el... ¿El idioma? No, no me habléis, hijos de puta. El español es el idioma que más tiempos verbales tiene. Y más difícil a la hora de... A la hora de expresarse y todo esto es más difícil. ¿Y dónde están? Estos dos están muertos. Vale, estos dos. No tienen vitamina, sino que no hay vitamina. Sincero y cereal. La割ta es cromio. Sí, capitán. Hola, Henry. ¿Qué pasa, loco? Que es que... Lo del... Tema lingüístico... Lingüístico... Me acuerdo de que hicimos lo de los... ¿Cómo era lo de sujeto, predicado, verbo, conjunción? ¿Cómo era? Hostias, y es que me he olvidado. O sea, del no sé qué de lugar, el no sé qué de objeto. No me acuerdo ya ni de esa mierda. Ya veis lo mucho que me ha importado aprender de esa mierda. Y diréis, no, solamente lo de... No sé qué sintáctico. ¿Cómo era, coño? Bueno, vosotros creo que lo sabéis. Pues la mierda esa de la síntesis y toda esta puta mierda... ¿Sabéis cuánto tiempo estuve yo estudiando esa mierda en el instituto? Porque la profesora no tenía ni puta idea de explicar otras cosas. Y solo explicar... ¿La síntesis? ¿La oración sintáctica? No me acuerdo. Dos o tres putos años. La puta misma profesora. Y no es puta en sentido de vende su cuerpo a cambio de dinero. No, puta de un adjetivo más para enriquecerlo que el adjetivo que estaba poniendo a la siguiente. En plan de una puta mierda y eso. No es que la esté llevando puta. Pero tres putos años, tío. Tres jodidos putos años. ¿Qué pasa, loco? Vamos a hablar. ¿Vosotros sabéis hasta cuánto estuve de la puta sintesis, sintaxis o lo que sea? Hasta los huevos. Y tres años y me olvidé. ¿Sabéis lo mucho que me cabrea esto ahora? ¿Y ahora? Voy yo, ¿eh? Les asustarían porque soy menos que vosotros o qué coño pasa. Iré ahora mismo. Vamos a decir que es más espesa que la sangre es que te une más a los demás. ¿Cómo estás relacionado? Milorda, Wolfen y yo tenemos el mismo gran gran padre. Irving, baron de Voleshna. ¿Cómo te dirás, Kurt? Como dije, la gran padre de Wolfen se casó a la Countess Barbara de Holgwitz. Ella no quería aburrir a su hijo y fue a una deuda. Joder. Solo en vez de salir de la madre no nacida, acabó de tener cinco. Pero al mismo tiempo. La bruja le puso a la maldición a la otra en vez de... ¿Quintillizos? ¿O sea, cinco mellizos? Porque supuestamente los mellizos no son los mismos que los gemelos. Son los que nacen a la vez, pero no tienen por qué parecerse. Es que me importa una mierda. ¿Qué voy a matar? Me suda toda la polla. Venga, vámonos. ¿Dónde tengo que ir? Me cago en todos los cagables. ¿Molaría el Redemption? De cómo le pegas una palmada al... ¡Hostia! Aquí es donde estuve yo con Capón. ¡Hostia! Ya decía yo que me sonaba a mí esta zona de algo. Que en el Red Redemption... Red Dead Redemption... Cuando le pegas una palmada al caballo en el culo, te mete una coz que te mata. Y eso molaría un huevo aquí. ¿Podrías usar a tu caballo como arma? A ver... Amigo, compañero, camarada... ¿Quién coño eres? Hey, yo necesito dirección. Cuéntame. Estoy en tu servidor. ¿Dónde vas? A Neuhof. Mi maestro... No os puedo ayudar. No os puedo ayudar. Si estáis perdidos... No tengo una puta daga. No tengo dagas, ¿verdad? Perdón. No puedo ayudarte. Adiós. Muy buenas tardes. Pues esto de no tener daga me jode bastante. ¿No tienes dagas tú, caballo? No tienes dagas. No tienes dagas. Pues nada. A matar a la gente a base de... De muerte y destrucción. A todas sus congéneres, hijos de puta. Toc, toc, motherfucker. Ah, vale, sí. Está perfecta. ¿Teresa? ¿Teresa? Hola. ¿Es Teresa? ¿Teresa? ¿Qué haces? Captain Bernard sent me. Well, they came, took everything they could and throw it off again. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you... What do you want to know? Coño, ¿a dónde fueron? How many of them were there? Two or three. I'm not sure. ¿Por dónde se fueron? Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes, he tried... ¿Qué se llevaron? Not much. We haven't a pot to piss in. So you're telling me they came here? You told them there was nothing worth taking. More or less. No tiene sentido. But just a while ago, you told me you were indoors. Ah, yes. So were you inside or outside? Well, like I say... Let's get one or two things straight. I'm here under orders from Captain Bernard, and that robber baron who came here crippled his... What's that got to do... Just so you know, the captain is very keen to... And it would not be wise to obstruct... My God. What have I done? So... First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm hearing. They came a few days ago. Took a pill, a sack of apples. I noticed one of them had an injured leg. ¿Por qué? Vinieron a robaros. Why would you help those people? They didn't behave violently towards us. And I thought it would be best to keep them happy. Yeah, it's true. At least they left me some apples. Go on. They rode off. And I prayed we'd seen the last one of them had been wounded. And they wanted me to take a look at him. They gave me some coin. ¿Qué? ¿Qué? So, you know where they're camped? I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I'm afraid. I'm a little bit mad. ¿Por qué? Vale. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Baja, coño. Busca a Wolfing en el campamento. Pero no la Granja del Sur. Vale. Ha dicho que está por aquí. No hay necesidad. No hay necesidad. Así me gusta. Vamos a ir a hablar con Bernard. Y a matar a estos hijos de puta. Han herido a mi... A una persona de aquí. Bueno. Herir... Herir de gravedad, compañero. Porque creo que no es tan sencillo como decir... Me han hecho pumpi. Con una tirita se te pasa. Yo creo que es más gordo eso, ¿eh? Porque casi le han querido matar, ¿sabes? O eso le ha destrozado para decirle... Tú no vuelvas. O te reviento la boca. Destrezo la vida. Pero como siempre, el factor sorpresa siempre es mejor. Así que no creo que haya querido pegarle un susto. Porque sería del todo estúpido e inapropiado. Como... Por ejemplo, en la película de It. O sea, al principio, claro. Le tienen cierto miedo. Porque coño, es una cosa nueva. Que no comprenden. Tío, ¿tú quién coño eres? Caminante que se ha quedado aquí en plan... Hola. Buenas. ¿Quién coño eres tú? ¿Qué coño haces aquí? Dios te salve. ¿Qué puedo hacer? ¿Has visto algo? Lo he hecho. Lo he hecho. O al menos, yo vi un héroe que no es río. ¿Dónde lo viste? A la distancia corta de la calle, hay un héroe. Estaba ahí, tomando agua. Cuando ese héroe me lo dio. ¿Y dónde lo viste? Bueno, lo he disparado y luego se ríe hacia arriba. Mucho aplauso. Mi placer. Buena suerte en tu... Dios te salve, Henry. Se ha ido visto en el río. Por aquí, ¿no? Y después fue cauce arriba. Vamos a mirar un momento. No, cauce arriba sería... Para allá. Creo. Sí, sería para allá. Hay un puente. Aquí dice. Que le vieron en el río. O sea, que el caminante era de esta misión. No es que sea de Bernardo o algo así. Pues vino por aquí. No estoy muy seguro, ¿eh? Tío, el puto caballo ha ido hasta donde Cristo perdió el mechero, ¿eh? Pude, Cristo no tenía mechero. Ya, es un... Una metáfora española. Y depende de qué sitios es donde se oye más o se oye menos. Se le llama a donde Cristo perdió el mechero. Porque como en la época de Cristo no había mechero, pues imaginaos a dónde coño estaba. No habréis visto vosotros a un caballo, ¿verdad? A lo mejor. Es que me interesa ahora ir a por el caballo. Estoy honrado de eso. ¿Has visto un caballo? Claro que lo he visto. Él rió hacia arriba y hacia arriba. Fizzle fue después de él y... ¿Fizzle? Perdón. Un caballo local de arco. Fizzle. 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 Porque es feo como su puta madre. Río arriba, dicho, ¿no? O sea, para allá. Yo entiendo que es por aquí. O sea, río arriba es... Río. Que va para arriba. Entiendo proceso esa información de ese modo. No estoy seguro de... Si esto va así o qué. Estoy mirando por los dos lados y seguramente me lo... Me lo salte. Sin querer. Va a ser un puto cazurro. Vale. Supongo que el... El caballo... Se ha acojonado y ha dicho... Pies, ¿para qué os quiero? Y se ha alargado. Porque para qué. Se va a quedar ahí. Coño, qué susto. Joder. He visto el este y digo... ¡Mirale! Te mato, puto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vas lurdo? ¿Paleto? ¿Esta escardo? Te reviento. No te vayas, ¿eh? ¡Hombre! Rudes, que era... Que era tontico. Pues que no me intentase pegar. No te jode. Carne seca. Puta madre. Y encima me das dinerito. Si es que... Trozo de pan. Que eres un trozo de pan. Venga. Es un carboneerono muy listo. Ah, te va mal para el culo. Así nadie sabrá. Y contaminaré las aguas. Para los que no sepáis dónde es. Joder. Estando cerca de la taberna del claro. Vení por aquí. Yup. Y... Ahí. Simplemente tenéis que pasar por aquí y ya está. Pues venga. Pa' mí. Hola, pastel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan míos? Vale. Pues voy a tener que poner el... En vez de cortejo. Vale. Pues esto va a ser en el siguiente capítulo. ¿Vale? Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo... ¿Puedo decir más capítulo? ¿En una sola vez? No sé. En el siguiente capítulo entregaremos a... A pastel. Y iremos a hablar con Bernard. A ver qué tal todo. ¿Vale? Muchas gracias por esto. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Para que YouTube os aviseis de que escribí un solo vídeo. Dándole a la campanita. Para que os avise. Link en la descripción. Juegos baraticos. Así ayudáis un poquito al canal. Un poquito tampoco es tanto. Los precios van a ser los mismos para vosotros. Tanto si entréis con mi link como si no. Así que... Por fin. Y poco más que decir. Recordad que sonreiré gratis. Así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo. Y hasta el siguiente capítulo. Adiós.